¿Qué pasa, briqueros y briqueras? Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo del Blog de Vivo y Clase. Y hoy traemos un nuevo capítulo de quizá la sección más extensa, más larga, al margen de lo que son las entrevistas, y estamos hablando del Breaking News, el capítulo o los capítulos donde hablamos de las competiciones que han pasado en el mes anterior y de lo que se viene en el mes siguiente. Y hoy, cómo no, vamos a hablar de lo que pasó en agosto y vamos a explicar lo que se viene en septiembre. Así que saca papel y boli como siempre porque viene cargadito el mes. Así que vamos allá y dentro, intro. Bueno familia, vamos a intentar ir un poquito ágiles porque hay bastante información que comentar, así que vamos rápidamente a repasar lo que sucedió en el pasado mes de agosto. Y nos vamos a ir a Málaga, nos vamos al Jamont, la edición número 48. Tuvimos tres categorías, Kids, Breaking y Freestyle. En los Kids los vencedores fueron Samurai con Malumi. En el Breaking de Adultos o Open o como le queramos llamar, los vencedores fueron Alvarone con Yosvani y Spooky. Y en el Freestyle, me van a tener que perdonar, pero recuerdo que una de las chicas le llamaban La Bicho y la otra es que ahora mismo no recuerdo tu nombre. Así que por favor, perdón, lo siento mucho, mi cerebro de hasta donde da. Pero bueno, si queréis ver todas las batallas del Jamont, la edición número 48 como decía, las tenéis en nuestro canal de YouTube en Breakstore. Lo tenéis todo ahí, desde el Top 16 hasta las finales, así que ahí las podréis disfrutar full. Y del Jamont nos vamos de Málaga, nos vamos a Abigo, competición que se hace cada año también, ya la conocéis. Uno contra uno, vencedor Haski Has contra Samuel, final malagueña. Y en el 3 contra 3 los vencedores fueron Guerreros sin Patria, grupo formado por Jandro, Migue y Elihu, que se enfrentaron a Fallez, Honey y Mare. Y no me voy a enrollar mucho más con este campeonato porque tampoco se lo ganó, así que nos vamos a ir a Tarragona, la tercera competición, la tercera copa del circuito federativo catalán. Ya hicieron una en Lleida, otra en Barcelona provincia, que fue en Hospitales de Llobregat, y la tercera ha tocado en el puerto de Tarragona. Categorías Kids, Junior y Adultos, y un 2 contra 2 también ha abierto, un Open, donde los vencedores fueron en Kids, Vivo y Dilan, en Junior, Vivo y Teo, en Adultos, Vivo y Xeca, y en el 2 contra 2 los vencedores fueron Legacy Crew, Xeca y Huber, que se enfrentaron a Steel Young Kiss, Alsex con Simi. Y diría que estas tres competiciones a nivel federativo las han ganado Dilan, Teo y Xeca, las tres, o sea que están a tope, están on fire. Así que nada, seguiremos viendo a ver la próxima cita, dónde será y qué sucederá. Y bueno, algunas cositas más sucedieron en este mes de agosto, pero bueno, nos hemos centrado en lo más cercano, en lo que hemos visitado, lo que hemos visto, y nos vamos a ir a lo que se viene en septiembre. Así que, como he dicho antes, saca el boli, porque vienen las competiciones de este mes. Y es que este mismo fin de semana, si hoy es viernes, pues mañana mismo, tenemos un 1 contra 1 en el Be Soul Festival, en Sabadell, provincia de Barcelona. No solo hay breaking, porque también hay locking, popping y diferentes disciplinas. Creo que también hay algún coreográfico, pero bueno, nosotros lo que nos centra básicamente es el break generalmente, así que que sepáis que tenemos un 1 contra 1, con juez específico de breaking, como es Hats Solo, representando Flomo, Finlandia. De DJ tendremos a DJ Beat Ross, y como host, speaker o presentador, llamarle como queráis, tendremos a Be Boy Artists. Así que nada, nos veremos, todos y todas las que vayáis al Be Soul Festival, pues nos veremos allí, como no, como siempre. Yo es la primera vez que voy, porque es la primera vez que no me coincide con nada, pero bueno, pues ahí estaremos. Y el día siguiente volvemos a Málaga, ¿por qué? Porque se viene la edición 49 del Jam Onth, de nuevo con Kid Battle, Breaking y Freestyle. Así que tenéis una nueva edición de este Jam ya clásico, sobre todo en Málaga, y bueno, pues os animo a que vayáis, porque la verdad que yo me lo pasé súper bien, muy acogedor, muy familiar todo, así que sin más, os animo a que si estáis por la zona, vayáis, disfrutéis y apoyéis la iniciativa, que ya no sé ni hablar. Segundo fin de semana de septiembre, 8 y 9, nos vamos a Galicia de nuevo y nos vamos a Cabral. ¿Por qué? Porque se hace el Ander Cabral una vez más. Allí tendréis un uno contra uno, donde no solo hay eso, también hay batallas de gallos, conciertos, creo que he visto que hacían como un vermouth del día anterior, en fin, tenéis diferentes iniciativas durante todo el finde para que podáis disfrutar, no solamente bailar y ya, sino que tenéis otras opciones, que siempre está bien y son bien recibidas. Así que, sin más, si estáis por la zona o cerquita, o aunque no lo estéis, si queréis ir para allí, os animo a que vayáis. Allí como presentador va a estar uno de mis hermanitos, el Cipri, que me lo quiere un montón, que me acogió en este viaje que hice, bueno, de vacaciones básicamente, por casi toda la península. Nos acogió en su casa y se lo agradezco un montón de corazón. Así que, Cipri, desde aquí, besacos para ti. Un abrazo muy grande, ya lo sabes. Y lo dicho, que si estáis por ahí o no, o queréis ir, os animo a que vayáis. Ander Cabral. Pero ese mismo fin de semana, si no os cae bien ir a Vigo, pero de repente os cae bien ir a Salamanca, tenéis el Charro Kings, una nueva edición. Donde de jueces tendremos a López, a Talla y a Bertos. Y donde habrán diferentes formatos o modalidades. Tendréis un uno contra uno y dos, dos contra dos. Uno será el viernes, otro será el sábado. Así que, como siempre, os dejo aquí abajo en la descripción la información, la cuenta de Instagram de los organizadores. Para que chequeéis, para que miréis un poquito cómo va a ser todo. Incluso si tenéis dudas, le enviáis un mensajito. Y tan fácil como eso. Y el 9 de septiembre, el domingo, tenemos en Alicante, concretamente en Elche, el Battle Alcarre. No he encontrado mucha más información que esto. Básicamente, sí que os voy a decir que creo que lo organiza Vivo Itoue, o eso es lo que he visto, básicamente. Así que le podéis preguntar a él, porque seguramente tendrá mucha más información de la que yo os estoy dando. Al menos modalidad, jueces, etcétera, etcétera. Pero que sepáis que el día 9, en Elche, tenemos otra competición. Y nos vamos a la mitad de mes. Nos vamos al día 16. Nos venimos de nuevo a Barcelona. Extreme Barcelona. Y es que este año, en este festival, se va a hacer el Campeonato de España de Breaking. El Extreme es un festival donde se hacen diferentes deportes urbanos, como scooter, skate, también, y diferentes iniciativas. Y desde hace un par de años han incluido el Breaking. Y este año se hace Campeonato de España en Barcelona. Que, oye, yo me alegro porque me cae cerquita y ya va bien que lo vayan cambiando. El primer año de Campeonato de España fue en Alicante. Luego se ha hecho en Madrid un par de años, si no me equivoco. Ahora viene a Barcelona. Me parece genial que vaya rotando, sinceramente. Y ya lo sabéis, todos los que estéis y las que estéis en el circuito federativo, que queráis puntos para ese ranking. Que al final, pues los más altos en el ranking tienen una serie de beneficios, lógicamente. Pues el primero siempre va a tener la opción de ir a eventos internacionales, etcétera, etcétera. No voy a ser yo el que explique cómo funciona, pero es lógico que los más altos en el ranking, pues, tienen un tipo de ayudas o de beneficios. Así que un Campeonato de España es el evento que más puntos a nivel nacional os va a dar. Por lo que es una muy buena opción, oportunidad, para rascar ahí puntitos y subir en ese ranking. Y nos vamos al cuarto, creo que es, sí. Al cuarto fin de semana de septiembre. Nos vamos al 23 y 24. Y nos vamos a Santander. Y es que allí, Manu, de los Vandals de Madrid, organiza el Breaking Beats. Un evento donde vamos a tener un 2 contra 2 de Breaking, un 1 contra 1 de All Styles, con jueces como Arthur Beagle Guess o Beagle Sweet Spicy. Donde el viernes habrá un documental de cómo ha evolucionado la escena hip-hop allí, sobre todo en la zona de Santander. El sábado son las competiciones propiamente y el domingo hay un poco, pues, creo que era una barbacoa, que hacen así un poco general, para quien quiera quedarse, etcétera, etcétera. Para charlar un poquito y hacer feedback de cómo ha ido ese fin de semana. Así que ya sabéis, en Santander tenéis esa cita, que yo también voy a estar. Y, bueno, pues, si vais, allí nos veremos. Espero que vaya mucha gente, lógicamente, porque para eso se hacen los eventos. Y, nada, yo encantado de conocer gente nueva, porque en Santander juraría que no he estado nunca, directamente ya a margen de Break o No Break, creo que no he estado nunca. De pasada sí, pero no estar, estar. Así que, nada, allí nos veremos y nos conoceremos, segurísimo. Pero ese mismo fin de semana, el 23 concretamente, si no estás cerca de Santander y estás, por ejemplo, en Valencia o cerca, que sepas que tienes una cita ya clásica, de todos los años, de un grupo clásico y ya legendario, podríamos decir. Y es que estoy hablando del aniversario de los Special K. Concretamente en Alacuas tendremos un 2 contra 2 y, nada, yo simplemente, pues, os animo a todos los que estéis cerquita y con ganas que vayáis. Yo, desgraciadamente, por tercera vez me quedo sin ir. Fui hace cuatro años, si no me equivoco, y los siguientes años siempre he querido ir, pero siempre me ha coincidido con algo. Y puede sonar muy a excusa, lo sé, pero es la verdad. Así que, bueno, ya lo sabéis, yo voy a estar en Santander y coincide con Special K. O sea, en fin, no me puedo dividir en dos personas, ojalá, y estar en los dos sitios a la vez, me encantaría, pero a día de hoy no es posible. No sé si la ciencia llegará a eso algún día, pero bueno, hoy no puedo, así que tengo que elegir. Y, bueno, eso, si queréis, pues, en Valencia, ya lo sabéis, aniversario, Special K. Lo vais a pasar en grande, os lo aseguro. Y también ese mismo fin de semana, concretamente el domingo 24, en el País Vasco, concretamente en Donosti, se hace una nueva edición del Urban 13K. Un uno contra uno, donde la información que he visto salía un poquito cortada, y he visto unos nombres, pero no he visto quién era juez o DJ y tal, pero lo he deducido. Creo que lo he deducido bien, cuidado. Como speaker, si no me equivoco, creo que está Huichillo. Como jueces, que me salían tres nombres seguidos y no veía que eran, pero al ser tres nombres seguidos entiendo que eran los jueces, tenemos a Peter, Akira y Ren. Y como DJ, que sé que ha hecho de DJ en otras ocasiones, pues entiendo que él es el DJ nuevamente, tenemos a B-Boy más One. Así que nada, ya lo sabéis, otro fin de semana cargadito de iniciativas y opciones diferentes dependiendo de la zona del país en la que te encuentres. Y nos vamos al último fin de semana de septiembre, al día 30 por ahora, luego hablamos del domingo. Pero el sábado 30 tenemos dos eventos muy interesantes, bastante separados el uno del otro, pero hay que comentarlos. Por un lado tenemos el Breaking Más Danza, hecho en Gran Canaria, un 2 contra 2 ya clásico, súper interesante, aparte en una zona increíblemente bonita como puede ser Gran Canaria. Y bueno, pues simplemente un año más que se hace esta iniciativa. Además, es un campeonato que se hace dentro de un festival que no solamente hay break, hay muchas más danzas, por lo que si os gusta la danza en general. Podéis aprovechar y estar allí unos días y disfrutar de todo lo que os ofrece ese festival. Como jueces tendremos a Poe Wan, el legendario representante de Style Elements. Tendremos a Sweet Spicy, representando el Círculo Breaking. Y tendremos a AJ47, representando los Primal Instinct. Como DJs tendremos a B-Ross y tendremos a Lady Funk. Y como speakers tendremos a Chata y Sabiña y a B-Boy Artist un año más también. Así que si no habéis ido nunca y os apetece, podéis y tenéis la oportunidad, ya lo sabéis, Breaking Más Danza. Yo quería haber ido este año pero me coincide con otra cosa y al final, pues como decía antes, no me puedo dividir en dos. Así que es lo que toca. Y diréis, ¿y con Keto que incide? Pues aquí en Barcelona el día 30 tenemos un campeonato también que ya se lleva haciendo muchos años y que este año ha subido bastante el listón. Y estoy hablando del Red Line. Este año tendremos 1 contra 1 de Kids y 2 contra 2 de Adultos. Y atentos y atentas porque el premio de este 2 contra 2 es irse nada más y nada menos que al Break the Floor en Eslovenia. Así que ahí tenéis un premio bastante jugosito. Pero es que el día después, el domingo, día 1 de Octubre, recuerdo, 30 de Septiembre, sábado, 1 de Octubre, domingo. Pues ese domingo tenéis en Cardedeu, que es provincia de Barcelona también, al lado de Granollers. Aquí abajo os dejaré su cuenta de Instagram para que veáis la información y que sepáis llegar, etc. Está aproximadamente unos 30 minutos yo creo de Barcelona. Pues tenéis el Eurostyle Force, un campeonato que se lleva haciendo también durante varios años en colaboración con un grupo de Colombia. Y que, bueno, pues tenemos 2 contra 2 de Junior y tenemos 2 contra 2 de Adultos. Como jueces tendremos a Cadoer, aquí representante nacional que todos y todas lo conocemos. Tendremos a Bigel Natural de Argentina y tendremos a B-Boy Brex de Colombia. Y como DJ tendremos a DJ Esquizo, representando Actitud Salvaje y MCK Mighty Zulu Kings. Y aquí también tenemos un premio bastante jugoso, es decir, un fin de semana con 2 premios yo creo que muy interesantes, pues para intentar llevárselo básicamente. Y es que el vencedor de este 2 contra 2, el de Adultos estoy hablando, se va nada más y nada menos que al Pro Breaking Tour, que se hace en Connecticut, New York. Así que, que sepáis que si ganáis este 2 contra 2, en dos semanas volaréis a la final en Nueva York. Creo que el premio bien se lo vale. Así que familia, hasta aquí este nuevo capítulo de las Breaking News. En octubre llegan más cositas, obviamente, como el Proyecto Sureste, Molina de Segura, el Break Draft en Manresa y algunas otras, pero eso ya será información que daremos en el próximo capítulo de las Breaking News. Hasta entonces, hasta aquí, no quiero tampoco llenaros la cabeza de mucho más. Como siempre, eso sí, déjame ese like, comenta, comparte, dale a suscribirte y dale a la campanita también, que eso es lo más importante, para que te lleguen los avisos. Y antes de acabar el vídeo, quiero decir que hemos llegado por fin a los 1.000 suscriptores en YouTube. Y esto no es más que gracias a todos y todas vosotras, que estáis apoyando el proyecto, el canal, el objetivo, en fin. Todo este trabajo que hay detrás, así que os lo agradezco de todo corazón y muchísimas gracias a todos y a todas. Y estar atentos a las redes sociales porque voy a preparar un capítulo especial de esos 1.000 suscriptores y quiero que os involucréis un poquito. Al final voy a pediros ideas que os gustaría que hiciese para ese especial 1.000 suscriptores, porque yo tengo algunas ideas, pero igual de repente a vosotros os gustaría ver otras cosas, algo diferente, que no estemos acostumbrados a hacer en el canal. Así que eso, por Instagram haré como una pequeña encuesta y las ideas más votadas y más factibles, etc., pues serán las que hagamos. Así que vosotros y vosotras tenéis la oportunidad de decidir qué vamos a hacer en el especial 1.000 suscriptores. Y hasta aquí. No me alargo más. Espero que tengáis un buen final de vacaciones de verano, que algunos igual las cogéis en septiembre las vacaciones, que las disfrutéis también. Pero a nivel general, en septiembre arrancan los coles, en fin, vuelve toda la normalidad como quien dice. Así que sin más dilación, yo me retiro, me despido. Nos veremos en el próximo capítulo, la siguiente semana, aquí en el blog de Vivir y Clase. Así que hasta entonces, a cuidar a su familia. ¡Chau! ¡Gracias!